¿Qué es la curaduría? Bueno, si uno mira la selección de los objetos que están en esta mesa como un ejercicio de curaduría, entonces valdría la pena primero preguntarse qué es curaduría, ¿no? Yo la definiría como el ejercicio de crear un marco cada vez más preciso para poder definir un universo. De tal manera que una vez que uno llega a definir ese universo mediante estos parámetros, tiene que actuar con el conocimiento y también el gusto, el deseo y el ejercicio de la subjetividad. Entonces podrías pensar qué de lo que está aquí tiene relación con sí mismo. Uno podría decir, en algunos de ellos hacen referencia a los objetos naturales, por ejemplo, y en ese sentido uno podría decir que al seleccionar solamente aquellos que referencian el mundo de lo natural, de los objetos que están vivos y alguna vez lo estuvieron, estaría de alguna manera creando un pequeño discurso. Por ejemplo, de este pequeño discurso que ya se crea aquí, podríamos colegir o establecer un discurso, por ejemplo, sobre lo natural. Pero también podríamos hablar sobre un discurso sobre la muerte, por ejemplo, teniendo estos objetos como una especie de memento moris, como la idea de que algún día todos moriremos y esto sería como un recuerdo de ese breve paso por la vida, a lo cual uno podría adjuntar otros objetos que podríamos hablar de objetos que podrían ser de causalidad o de efecto de ese discurso sobre la muerte, y así sucesivamente. Podríamos hablar de otro tema, por ejemplo, podríamos hablar de Colombia, y entonces podríamos establecer otro tipo de relaciones entre los objetos, un poco especulando qué podría definir esa idea de la colombianidad, tal vez en términos de lo que viene de aquí, o asumimos que viene de aquí, de lo que podría ayudar a definirnos como un país, y allí dejaríamos como una especie de selección que sería una especie de retrato de lo que podría entenderse como la esencia de lo que somos.